Música Bueno, quisiera agradecer al Centro Cultural José La Vía por brindarme todo esto. Yo la verdad traje mis platos, pero también invitar a los chicos a que concursen de estas clases gratuitas. Que vengan a probar clases de batería, de guitarra, de bajo. Y que aprovechen la oportunidad porque esto no se ve en todos lados. Así que muy agradecido por el evento y por brindarme el espacio.